Subtitulado por Jnkoil No lo he dicho, pero estoy buscando trabajo. ¿Puede todo? Así que estoy buscando trabajo. ¿Y vos qué onda si estás buscando pegas? Ay, ¿en qué voy a trabajar? No sé, todavía estoy buscando... Bueno, ahí tenés que cachar que pegas y tenés que tener alguna gracia. Si tu vocación no es tirarte pego y quemarlo, vas a tener que buscar una hueá un poco más interesante. Oye, ¿y tú escribiste el color? Yo sé que a ti te incomoda la pregunta, pero igual a mí me interesa saber qué tengo de Valdivia y qué yo tengo de Miran. Oye, bueno, ¿y qué otra cosa pasó el día del cumpleaños? Sí, porque cuesta. Se fundó Santiago y también el primer diario de Chile. Oye, bueno, o sea, hasta la locura hueá. O sea, a ver qué país dice el chileno. ¡Sachi! Ya, pero ¿cómo estás fome? ¡Sachi! 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 A la larga de todo, bailamos cundeado. ¡Sachi! 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 ¡Sachi!